¡Colombia! 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 En todas estas fiestas decembrinas las mejores se dan en la red. Compañeros, buenas tardes. ¡Colombia, buenas tardes! Definitivamente. ¿Pero qué es esto? Me tocó saludar a mí. Pero yo quisiera presentar... ¿Pero por qué siempre a ti todos tus deseos son ordenes? Aquí todo el mundo rota. ¡Colombia! ¡Colombia! El saludo cariñoso, afectuoso y respetuoso va de mi lado. Me siento vetado. Me siento vetado en este programa. A mí me tocaba saludar hoy primero. Ustedes lo saben allá desde sus casas. Ah, tú te sientes vetado. Muy vetado. A mí siempre me ha tocado a mí. Y es que primero es el uno que el dos a excepción del veintiuno. ¡Tú eres el veintiuno! ¡Tú eres el veintiuno! Esto de vetado aquí en la red no existe. No te puedes sentir vetado. ¡Claro! Eso sí. Si eres el aguatero de la Selección Colombia es posible que se hayan vetado porque en la Selección Colombia al parecer si hay vetos... ¿En serio? ¿De quién hablas? Quisiera saberlo todo porque eso se llama discriminación. ¿De quién hablas? País. País. ¿Ustedes se acuerdan de Fabián Vargas? ¡Claro! Jugador de la Selección Colombia. País. Y ahora comentarista. Y ahora comentarista. Y ahora comentarista en televisión. Ahora comentarista. Sí, sí. Pues esta historia está de lo last. ¡Claro! ¡Oh! ¡Oh, my God! Como dice Mari Méndez, ¡The long last! Una reunión que habían hecho con todos los equipos. Habíamos sido como los jugadores más representativos de cada equipo. Y me encuentro al técnico de la Selección Argentina. Alejandro, ¿sabes por qué no estás en tu selección? Y yo le digo, maestro, me encantaría saber la razón. No entiendo por qué. Le comenté todo lo que había pasado, lo que sentíamos, lo que se decía, que simplemente me habían vetado como lo hicieron con otros jugadores. Y llega Sabela y me dice, Fabián, ¿sabes una cosa? Si vos fueras argentino, serías el 5 de mi selección. ¡Duro! A mí se me vinieron las lágrimas. Me estuviera quedando sin la posibilidad de seguir peleando por estar o tener un cupo en la selección. Como sentía que tenía rabia, prefería no ver los partidos y aislarme. Me iba a hacer alguna otra actividad para no mandarles mala energía. Para no estar ahí también sufriendo de verlos y saber que de pronto yo podía estar ahí al lado de ellos, apoyándolos no solo anímicamente, sino con el talento que yo tenía. Oye, gravísimo, gravísimo, porque realmente, o sea, estaba muy claro lo que él está diciendo, que en el 2013 estaba viviendo prácticamente el pico más alto de su carrera profesional en Argentina. Se morían por él. Esperen un momentico. Les va a hablar una persona que sabe muy poco de fútbol, que soy yo. Para mí esto es, obviamente, el técnico tiene preferencias, mi amor, punto. O sea... No, no, no. Pero si no lo quieren poner a jugar... Pero si está en el gran nivel, se supone que la selección Colombia Mari ya van a los jugadores que están en su mejor nivel. ¿Y qué ha hecho esto? Sí. 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 ¡Nos vemos ahí! ¡Oh!